Bueno, volviendo un poco, hablando un poco de los Aurin, que te tengo que preguntar siempre por ellos. ¿Qué relación tienes ahora mismo con ellos? ¿Hay, a lo mejor, más allá de lo personal, quizás alguna colaboración profesional? ¿Colaboración ahora mismo? No. Cada uno tiene su carrera y la estamos iniciando prácticamente todos, entonces es muy complicado ahora mismo compaginar unos con otros. Pero sí que nos seguimos, nos seguimos por redes, algunos, otros no nos seguimos, pero bueno. ¿Con quién no te sigues? Bueno, eso déjale a cada uno que investigue. No, pero no es por nada, sino yo qué sé. Por ejemplo, Carlos a mí no me seguía en Instagram porque le aburríamos Instagram, entonces bueno. Pero son cosas que tampoco te las tienes que tomar a mal, ¿no? Simplemente han sido siete años de amistad y de cariño y eso no se va a olvidar, ¿no? Simplemente porque cada uno tiene su vida, su familia, sus amigos, su entorno, su casa, entonces es muy difícil que vivamos fuera de ahí todos juntos. Pero bueno, nos tenemos estima, nos tenemos cariño y por supuesto me alegro de todo lo que les pase. Bueno, pues ojalá les vaya todo genial. Vamos, que reencuentro de momento nada de nada. Ahora mismo no. Yo sé que Aurín si algún día decidimos volver va a estar siempre ahí y sé que por parte de todos va a ser que sí, pero ahora mismo no hay intención de eso. ¿No tenéis así un grupo de WhatsApp de bueno, pues a ver si quedamos un día? Es que odio el WhatsApp, tío. El otro día me metí a mi familia en un grupo de estos de WhatsApp, ponía a mi familia la mejor o no sé qué era el título y me salí porque es que yo no soy muy de WhatsApp, ¿sabes? Porque estoy todo el día también trabajando con el móvil, con el ordenador y acabo saturado. Si luego tengo que estar pendiente de los amigos, se me va la cabeza. Yo soy como Sara Escudero, que Sara Escudero se ha quitado hasta el WhatsApp, pues estoy a punto. Y porque eso de Aurín, pues dices que mantienes un contacto pero tampoco muy así. ¿Por qué crees que las boy bands al final se acaban separando? Porque creo que es ley de vida. Al final un artista siempre aspira a... Su mayor ego es sacar algo solo, ¿no? Pero ya sea en el campo artístico o cantando, ya sea actor, ya sea... Está muy bien tener una boy band, está muy bien, pero es que no puedes dar el 100% de lo que tú eres. Es que no puedes, es imposible. Y no puedes hacerlo sin pisar al otro. Entonces, ¿sabes? Es así. Y siempre hay uno que destacar más. Claro, pero por respeto, ¿sabes? Porque si yo tengo algo... Yo tengo siempre que medir, ¿no? Porque también tengo cuatro compañeros más, al igual que ellos conmigo, ¿no? Entonces, cada uno puedes aportar esto de lo que tú podrías, ¿sabes? No puedes cantar una canción entera, ¿no? Y al final ese ego, pues, está ahí. Algún día te apetece hacer algo solo. Yo, por ejemplo, en Aurín, cuando dijeron que se acababa, yo me acuerdo, me hinché de llorar. Luego en el vídeo salgo casi riéndome, ¿no? Pero ¿por qué soy así? Porque no me gusta que la gente sufra, ¿no? O que sientan que se acaba para siempre. No, yo si Aurín volviese, yo estaría encantado algún día. Pero tenía esa espinita también como estoy ahora, ¿no? De disfrutar mi camino, de hacer mis cosas, mi música y todo eso. ¿Quién tomó la decisión de acabar Aurín? Fue un poco entre todos. Fue un... La verdad que ya llevábamos tiempo, no de dejarlo tanto, tanto, tanto. O sea, como de decir, se ha acabado. Pero sí que teníamos en mente hace ya, pues, un par de años antes, íbamos dándole vueltas, ¿no? Había que descansar. O sea, lo que teníamos claro es que había que dar un parón. Porque es que era, desde que empezamos, muchísima velocidad, lo que cogió Aurín fue trabajo, 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 trabajo. Apenas teníamos descanso para reflexionar lo que estaba pasando. Estaba grabando un disco y ya estaba grabando el siguiente. Cuando no habías terminado el primero y era como... Era demasiado, demasiado. Yo creo que si no vives lo que estás haciendo y al final te agotas, no puedes darlo ya. Es que ya no te sale, ¿sabes? Había que cortar un poco ahí.